Que digas que la vida es un bombo Porque la vida está sembrada de perdición Por el dolor, por el dolor Por el dolor, por el dolor Por el dolor, por el dolor, por el dolor Al pensar lo que he vivido yo y yo Que sufrirán Bueno, simpático No van a tener nada para pensar Ni la civilización de tu mamá Pobres de los niños 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 ¡L solar! ¡L solar! Gracias.